Hola a todos amigos de Argentinos Pasión, buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Del Semillero al Mundo, sección que creamos para conocer a nuestros juberiles, las promesas de Argentinos, del Semillero del Mundo justamente. En esta oportunidad lo tengo enganchado a Federico Redondo, jugador de la quinta, bueno ya cuarta, división de Argentinos Juniors y reserva. Bienvenido Fede, ¿cómo andás? Hola Mati, primero buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por la buena onda que tuviste para con la nota desde un primer momento y bueno te quiero conocer, quiero saber de vos, contame un poquitito de dónde sos y cómo arrancaste a jugar a la pelota. Bueno yo soy acá de Palermo, nací en Madrid en España, llegué acá a los cinco años, ahí arranqué jugando en Renato Cesarini, que es el club de mi abuelo y de mi tío en Rosario y después jugué al Bavi Fútbol acá en Estrella Maldonado en Palermo y después ya en cuarto grado con ocho años ya empecé en Argentinos Juniors y desde ahí es el único lugar donde jugué y donde sigo estando. Imagino la comodidad que te ha agarrado de Argentinos Juniors para transitar desde los ocho años hasta ya el día de la fecha, como si fuese tu segunda casa el bicho, ¿no? Sí, ya son diez años, ¿no? Yendo siempre a entrenar al mismo lugar, con la misma persona, los utileros, mis compañeros, es mi segunda casa. ¿Hay compañeros que te acompañan desde esos ocho años en infantiles hasta el día de hoy? Sí, tengo a Francisco Sosa, conocido como Panchi, y a Gabriel Rocha, son los dos que conmigo hace más tiempo estábamos. Ah, y Fede Pagliari también. Claro, bueno, Panchi y Gaby han estado en la sección, así que bueno, genial eso, y este camino en Argentinos Juniors lo pudiste concluir hace poquitito con la firma de contrato. ¿Cuáles son tus sensaciones de, bueno, de haber firmado tu primer contrato profesional con Argentinos, como bien dijiste, tu segunda casa? No, primero estoy muy agradecido con el club, ¿no? Por darme la oportunidad de firmar mi primer contrato, como bien dijiste. Y nada, después alegría. Es un sueño que uno siempre tiene desde chico, ¿no? Poder firmar su primer contrato y estoy muy contento de poder haberlo hecho. Bueno, hablabas de sueños. Esta es una pregunta que generalmente realizo al final de los videos, pero te lo voy a preguntar ahora porque este es uno de los primeros sueños que cumpliste, el del contrato. ¿Y cuáles son los que te quedan por cumplir? ¿Puede ser metas quizás a corto plazo, mediano o largo plazo ya, no? Bueno, en el corto plazo creo que salir campeón con reserva es un objetivo que tuvimos el año pasado y que por distintas circunstancias no se nos pudo dar y ese es mi primer objetivo a corto plazo. Y bueno, después debutar acá en Argentinos Juniors y más a largo plazo, como un sueño, es vestir la camiseta de la selección, ¿no? Que es lo más grande que un jugador puede aspirar. Sin dudas, me imagino. Bueno, te veo con el mate ahí, la hora de la merienda donde estamos grabando esto, me parece muy bien. Sos más del mate que del café, ¿no, Fede? Sí, sí, mate todo el día. ¿Y con qué se acompaña el mate ahí? ¿Hay algo especial para la merienda o va rotando? ¿Viste? Algunos días galletitos, otros días tostadas. Va rotando, frutos secos, frutas, depende del día. Claro, claro. Bueno, contame ahora, ¿cuáles son tus referentes, Fede? En tu posición, ya sea en el ámbito local o internacional. Bueno, primero que todo, mi papá, ¿no? Ese es mi máximo referente. Y en la actualidad, bueno, veo mucho a Tiago Alcántara. Tiago Alcántara es un jugador que me gusta mucho, tanto técnicamente como posicionalmente. Y bueno, y en el ámbito local, a Fausto Vera. ¿Pudiste charlar en algún momento con Fausto Vera? Tengo entendido, también hiciste la pretemporada con Primera. Está bueno, ¿no?, hablar con tus referentes. Sí, la verdad es que con Fausto soy amigo, me llevo muy bien. Y bueno, siempre conversamos, tanto de los partidos nuestros, de partidos del exterior, de la selección, de los jugadores que nos gustan. Es algo que hablamos habitualmente. ¿Alguna actividad que realices por fuera del fútbol, Fede? Ya sea estudio, hobby. Y soy mucho de juntarnos con mis amigos, ¿no? A tomar mates, a, no sé, a jugar al fútbol tenis, lo que sea. Pero soy muy amiguero. ¿Música favorita de Federico Redondo? Rock nacional. ¿A Redondo le gustan los redondos o no? Y sí, no es mi banda favorita, pero sí, algunos temas. Y si me tenés que tirar una banda, ¿cuál me decís? Y nada que ver con el rock nacional, pero Morata. Es una de mis bandas preferidas. Buena banda, buena elección, ¿eh? Buena elección para tenerlo en cuenta. Música en el vestuario no pasás vos, pero ¿te gusta también? Paso yo. ¿Vas, pasás vos? En la categoría pasaba yo. Uno igual se adapta a lo que le gusta al grupo, ¿no? Cumbia, más reggaetón. Claro, por eso me imaginé que no pasabas vos, por el palo musical, pero bueno, está bien. Claro, sí, en la 2003 pasaba yo y ahora en la reserva no, pasa a Nico Frasquero. Claro, claro. O sea, también se puede decir que escuchás un poco de todo, porque si pasás cumbia, reggaetón, fue un variado. Sí, sí, escucho un poco de todo, la verdad. Bueno, Fede, para ir cerrando, me gustaría que hagas una descripción tuya de cómo sos en el campo de juego. ¿Quién es Federico Redondo? ¿Cómo juega? Describite un poquitito en ese sentido. Y también los aspectos que vos quieras contar de tu personalidad. Así que el cierre es todo tuyo, Fede. Dentro de la cancha yo creo que soy un mediocampista central. Intento hacer siempre el enganche entre la defensa y el ataque y garantizarle la posición a mi equipo. Y fuera de la cancha, nada, soy un chico humilde, muy familiero y amiguero también. Bueno, Fede, te agradezco mucho por haber pasado por este nuevo capítulo de Semillón al Mundo. La verdad, un placer haber charlado con vos y como te dije al principio, mucha buena onda desde que nos contactamos. Y bueno, te agradezco y ojalá que todos esos sueños que me comentaste se puedan cumplir. No, Mati, muchísimas gracias a vos por invitarme y por darme este paso en el programa.